Bueno, me encuentro con Alejandra Isa de Mace. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Alejandra, cuéntanos, ¿qué trajimos para el evento? Tenemos producto 100% artesanal, tenemos mermeladas caseras, galletas, tortas porcionadas, tenemos postres en jarra y tenemos una demostración de las tortas personalizadas que hacemos. Vale, en las redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar? Mace-pastelería. ¿Para Facebook? En Instagram. Ah, en Instagram. Y en Facebook Mace Pastelería. Bueno Alejandra, una invitación para los caleños para que vengan al evento y disfruten de tus productos. Los invitamos a que vengan hoy, vamos a estar hasta las 11 de la noche, mañana vamos a estar a partir de las 10 de la mañana a que vengan a probar nuestros deliciosos productos y a conocer las otras marcas que nos están acompañando. Pueden traer a su mascota si lo desean. Bueno, ya saben, ¿no? Si tienen mascota la pueden traer. Gracias Alejandra. A ustedes.